Es un informe del INE, un monitoreo del contenido de las noticias. Ese trabajo lo llevó a cabo la UNAM. El comportamiento de medios de información convencionales solo en la Ciudad de México. Esto es lo que explica muchas cosas. No es atacar por atacar, no es un invento, es información oficial, es la realidad. Por eso consideramos importante que la gente se entere de este comportamiento tendencioso, sesgado. Porque muchos se tragan estas mentiras, estos platos de mentiras. Por muy avispado que uno esté, por muy despierto que uno esté, frente a un bombardeo de estos, pues ese llega uno a aturdir, duda. Es que esto es hasta violatorio de los derechos humanos. Es una descarga constante de mentiras. ¿Cómo termina? Un radio escucha, un lector de periódico, un televidente. Además de todo, produce hasta odio. No tiene nada que ver esto con un periodismo objetivo, profesional. Ojalá y los dueños de estos medios revisen este comportamiento inmoral y se tengan respeto a los ciudadanos, al pueblo. No es un asunto nada más con nosotros. Porque afortunadamente nosotros tenemos comunicación permanente, directa, con la gente. Y el pueblo de México, la mayoría, está muy consciente. Es un pueblo muy despierto. Entonces ya no tienen el efecto político que tenían antes, los medios convencionales. El cuarto poder, que llegó a ser, si no el primero, sí el segundo poder. Porque tenían más poder estos medios que el poder legislativo, que el poder judicial. Afortunadamente ya es otra realidad. La gente está más despierta. La verdad, se abre paso. Les voy a presumir. Ofrezco disculpas por anticipar que no se enojen mucho a nuestros adversarios. Además, no hay que perder el sentido del humor. Pero les voy a informar sobre una encuesta que se hace a nivel mundial sobre los presidentes. ¿Y qué creen? Que les depedan. ¿Ya saben quién? Está en primer lugar.